Buenas tardes, tengan todos ustedes, para el Observatorio Estudiantil UNED es un placer contar hoy con la presencia de la Máster Betty Díaz Udieta, psicóloga y docente universitaria e investigadora de la Universidad Católica Luis Amigo de Colombia Betty además se ha constituido en una amiga del Observatorio esta actividad es la segunda actividad en la cual ella nos acompañaría para darnos un poco de todo ese conocimiento y experiencia que ella tiene y que ha acumulado en su larga trayectoria, como les decía, de investigadora y docente universitaria además es una persona, como ustedes pronto verán, altamente afable que sabe transmitir sus conocimientos de una manera muy transparente, muy dinámica y que hace muy grata cualquier actividad en la cual ella esté trabajando o dirigiendo en esta ocasión también quisiéramos agradecer a todos los socios e instancias auspiciadoras de los Observatorio Estudiantil UNED específicamente al PROIFED, al REDIC, a Agenda Joven, a la DAES y a la Federación de Estudiantes de la Universidad Betty Díaz está en el país participando de una serie de actividades específicamente invitada por el PROIFED y como miembra del REDIC en ese sentido nosotros no podíamos desaprovechar la oportunidad de tenerla acá e invitarla a una nueva actividad y por tanto le pedimos que si podía colaborarnos tenemos un sonido que salió ahí en una imagen memorable de la película no podíamos pasar la oportunidad y dejarla, invitar a que nos diera alguna charla específica y por eso en este caso nos convoca acá la charla del rol activo del estudiante actual en sus procesos de aprendizaje que esperamos sea de mucha utilidad que aporte conocimientos valiosos y que podamos después aplicar todo lo aprendido cada uno de nuestras áreas, ya sean docentes o de investigación entonces sin más y agradeciendo de nuevo a todas las instancias auspiciadoras del observatorio damos paso a la charla de la profesora Betty Díaz muchas gracias Buenas tardes, para mí es una alegría muy grande poder compartir esta tarde con ustedes todos los estudiantes que están conectados los docentes que están en sala los compañeros de la UNED y todas las personas que están participando yo sé que también desde otros países aquí conectados con el observatorio a partir de REDIC que es la red de investigación internacional en educación a distancia y en línea pues surge un interés de unir el observatorio estudiantil es una pasión que asumí porque quiero llevarlo a Colombia ya tenemos una ruta de hoy en adelante y le prometí a las personas del observatorio que de aquí en adelante mínimo estaré participando con ustedes una charla mensual esto pues es un interés muy grande que tengo hace rato y bueno, iniciamos hoy pensaba, digamos, cuando me hicieron esta invitación tan bonita cuál sería una conferencia que nos aporte a todos estudiantes, docentes, administrativos desde lo que hoy se habla es la educación por eso si se dan cuenta no dice el rol del estudiante sino el rol activo se parte de esa premisa el objetivo es poder compartir con ustedes un poco como una mirada filosófica se nos ha olvidado la importancia del pensar pero sobre todo del pensarnos sin el pensarnos uno no puede asumir roles es muy complicado la otra parte ya es como de definiciones propias desde lo que hoy se concibe como el rol del estudiante y al final quiero llevarlos a lo que más les gusta que es lo activo, lo práctico actividades que de pronto no se nos habían ocurrido que nos van a facilitar este nuevo rol porque todo el mundo nos dice que aprendizaje autónomo que asumamos un nuevo rol que la educación cambió pero a veces no hay como una ruta entonces quise como traerles algunas estrategias y quiero terminar con una pequeña sorpresa muy sencilla pero espero que les guste eso es así como a grosso modo lo que vamos a poder compartir esta tarde entonces no sé si vayamos a tener al final algún espacio para preguntas, para interlocución bueno, entonces trataré de ser juiciosa de no hablar tan rápido que me cuesta pero lo voy a hacer y dejamos el espacio más interesante que es el de interlocución y poder ver algunas como interpretaciones de los que estamos conectados como pueden visualizar la presentación a mí me gusta, siendo diseñador instruccional para mí es inevitable lo visual para mí es fundamental y más si estamos hablando de un rol activo y lo visual es clave en la vida entonces elegí unas imágenes acá que ya nos pueden dar algunas ideas previas de hacia dónde dirigirnos y de cómo pensarnos como estudiantes hoy pueden encontrar en la primera imagen voy a hacer aquí algún señalamiento para que les quede más claro esta imagen inicial encontramos un espacio absolutamente relajado inesperado, que ya no es el aula usual sino que es un espacio que los estudiantes buscan de manera muy tranquila para compartir ahora los aprendizajes abrieron o sea, abrieron otros procesos tanto digitales como presenciales que no solo son el aula hay mucho más allá aquí encontramos, por ejemplo que hay dos estudiantes compartiendo hoy en día es impensable hablar de aprendizaje si no hablamos de lo colaborativo es impensable poder construir conocimiento si no se comparte con un autor con otro compañero con personas expertas o con quienes tenemos dudas entonces es fundamental este proceso y además, si se dan cuenta pues aquí hay como un nivel de autonomía porque las chicas están en una biblioteca haciendo una búsqueda propia aquí también esta otra imagen creo que es un poco más eficiente para ejemplificar autonomía porque ya no podemos esperar solamente lo que el profesor nos da lo que el libro de texto porque el mundo es gigante y el aprendizaje también es bastante ilimitado y eso tiene tanto de ventajoso como de complejo lo iremos viendo aquí tenemos un escenario fuera de que es como salir del lugar de confort aquí hay un estudiante que está como en una zona de alta necesidad social creo que es en una parte de la África porque si no salimos de la zona de confort pues será imposible poder avanzar hacia muchas cosas que queremos y el salir de la zona de confort tendrá que ver con trabajar por otros desde que somos estudiantes si seguimos pensando solo en mi carrera en mi proceso pues me quedaré con mi hoja de vida por mucho tiempo entonces aquí es claro y por acá estamos viendo que estos estudiantes están concentrados en un objetivo común buscar escenarios de objetivo común nos da una ruta y como latinos nos sigue costando mucho pero es fundamental entonces a partir de estas premisas básicas e iniciales vamos a hacer un desarrollo quiero invitarlos a una sensibilización a través de una película que de pronto muchos por la edad que tienen no conocen pero que en mi caso que nací solo 5 añitos antes que ustedes es un referente y un ícono para la educación que es la sociedad de los poetas muertos vamos a ver unos extractos muy pequeños pero quiero y voy a ir haciendo como pares para explicar elementos desde el estudiante porque comparto esto me parece valioso acá cuando hice la búsqueda de ese recurso que voy a pasar aquí la diapositiva me sorprendió no me creen pero se los compartí hoy a unas amigas de la UNED para llegar a este recurso necesité 5 días porque no encontraba nada bueno en la web nada interesante eran unos carretazos super aburridores del rol del estudiante y la mayoría era solo del rol del docente y yo decía no o sea si estamos hablando del rol activo del estudiante pues hay que empezar nosotros también por generar ese rol activo y me quedé como mucho tiempo buscando este recurso fue lo último que hice de la conferencia hasta que me acordé y se los compartí a ellas es que en bachillerato el profesor de filosofía nos trabajó muchas cosas a través de esta película entonces quise traer solo algunos elementos que quiero compartir y empezar como esta primer análisis filosófico no sé si estén como muy cerca de ello pero creo que si están en la edad donde ustedes se preguntan muchas cosas de la vida muchas y muchos sentidos esto tiene que ver con ello vamos a ir viendo extractos y vamos a ir parando es corto pero creo que va a ser valioso un momentico cambio de pantalla vamos un momentico aquí a cambiar pantalla para poder ver el video bueno entonces aquí ya estamos haciendo como el reemplazo para verla espero que el audio nos ayude y de pronto le vamos a subir un poquito al audio de la compu porque pues bueno el audio parece que no va a estar muy pleno pero les prometo que les compartimos el recurso completo toda la presentación para que ustedes puedan hacer el seguimiento sin embargo como están desde Facebook Live pues pueden darle click al no pero no quitemos el video lo necesitamos porque lo vamos a seguir que darle click al video desde su Facebook Live así lo seguimos todos como al mismo tiempo creo que sería como la estrategia entonces aquí como se hace esto nuevamente por favor mientras desde sus desde la página del observatorio vayan dándole click al link que encuentran ahí en el PowerPoint compartido y vamos a ir haciendo pares al tiempo ah bueno ven clique arriba no ven 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 ahí ahí me dejas un momento para darle click acá me dejas un momento para darle click acá que nos tiene que dar ya ahí ahora sí ahí ya te va a dejar sí listo después de este asunto tan complicado tecnológico vamos a hacerlo y los invito entonces a que de sus Facebook den click y vamos haciendo como un seguimiento hay algunos apartes acá del análisis necesito ir parando el video no sé cómo se mueve uno aquí es que necesito ir manejando el video si hubieras avisado dejémoslo en el video ya está el video pero ahí no ya manejalo desde la pantalla ya bueno entonces aquí lo que encontramos es un análisis de lo que era el paradigma de la educación en ese momento lo que más me llamó la atención de empezar esta revisión es que no han cambiado muchas cosas aquí nos empieza a decir que se muestra como el típico modelo tradicional esa es como la introducción de este análisis de lo que significaba en ese momento la educación de cómo se esperaba que el estudiante se comportara pero uno ve que hoy se sigue esperando lo mismo y es que no es que uno tenga que invitar al estudiante a ser un intransigente un grosero un mal educado no pero si a ser diferente y el sistema poco ha cambiado es a eso que nos lleva como la reflexión acá y nos empieza hablando como de un caso significativo de este muchacho que era muy inteligente y a lo largo del proceso perdió a su mejor amigo entonces vamos a ir aquí continuemos llega un profesor que es muy importante y que se vuelve un referente pero como profesor innovador como profesor creativo pues es absolutamente criticado por el sistema tradicional y eso le pasa no solo al profesor innovador sino también al estudiante innovador sin embargo si creo que es importante aclarar que ser innovador en la educación no significa desvaluar todo creer que nada sirve que solo es lo que él propone pero si sigue habiendo una alta crítica a los nuevos procesos y en todos los países latinoamericanos por lo menos en los que he podido compartir con la red todavía da mucho susto lo nuevo a estas alturas y esta película lleva muchísimos años aquí podemos observar un contraste muy grande entre las metodologías tradicionales y las nuevas metodologías sin embargo ahí quiero hacer un análisis diferente al que nos presentan acá el estudiante sigue esperando de manera muy pasiva lo que el docente trae lo que el texto trae lo que la plataforma trae y ni él se preocupa tanto por indagar de manera propia ni tampoco los docentes les damos muchas nuevas rutas entonces sigue muy como dependencia del docente y a veces uno escucha muchas expresiones como es que le caigo mal al docente todavía hoy es que yo me esfuerzo pero no sé por qué no lo logro es que esa materia es un ladrillo son expresiones que igual yo escuchaba en mi adolescencia no veo tan grandes cambios allí y eso sí tiene que interpelarnos profundamente chicos porque digamos que las necesidades son otras y si hoy algo demanda la educación del estudiante es un rol mucho más autónomo lo importante es que si no nos muestran las rutas ya vamos a ir viendo más adelante pues las busquemos por cuenta nuestra con amigos con expertos en todo el internet etcétera etcétera si queremos avanzar mucho más o si estamos inconformes con un proceso ya debemos ir mucho más lejos de la queja contra el docente contra el sistema contra la asignatura y el docente pues ir a la par de nuevos caminos también entonces este es como un tema muy de los de comparación de los modelos de enseñanza aquí ese grito que el docente le pega al estudiante no es para regañarlo es para despertarlo y él utiliza unas metodologías muy diferentes es un estudiante absolutamente brillante pero es un estudiante lleno de temores por muchas situaciones entonces si yo me preguntaba volviendo a ver esto que le he visto muchas veces si el primero que cree en el estudiante no es el docente entonces ¿a qué estamos jugando? claro uno como docente no puede responder a todas las falencias es imposible porque solo es un ser humano pero yo sí creo que puede partir de creer en el estudiante y eso hace que él pueda empezar a creer en sí mismo este creo que es un elemento bien importante pero ¿qué pasa si el estudiante nunca encuentra un profesor que cree en él? ¿cierto? no es que nunca creyeron en mí porque nuestra cultura latinoamericana sigue en tendencias muy pasadas de no asumirnos y no asumir el yo y no asumirme sino de mi contexto de mi situación la situación latinoamericana siempre ha sido difícil muy compleja en términos sociales políticos económicos etcétera eso no es ahorita es de siempre ¿sí? entonces aquí es como ese tema de asumirme independientemente del docente que maravilloso si los docentes creemos y vemos todo lo que Vygotsky nos sigue hablando y que cada día es más vigente desde el constructivismo social de el potencial de todos los estudiantes unos tienes unas formas que son los estilos de aprendizaje unas formas de aprender otros tienen otros el reto es enorme pero todos los estudiantes tienen enorme potencial y no se dan cuenta ¿sí? y lo que pasa es que entonces el rol del estudiante es invitarlo a decirle si el profesor nunca se dio cuenta date cuenta tú ¿cuál es tu camino? ¿cuál es el que va a atrasar? porque es tu vida la que está aquí vamos a mirar aquí otros elementos Neil es un protagonista esencial en esta película y en la sociedad de hoy porque es un estudiante demasiado demasiado brillante que no encaja en ningún lado con nadie que solo tiene un amigo y que el sistema lo critica sus padres lo critican el sistema lo presiona y termina en algo que uno cree que es ahorita pero que ha sido siempre que es el suicidio por problemas escolares por altísima presión no sé cómo está la situación en Costa Rica pero en Colombia los niveles de suicidio escolar se han aumentado de una manera impresionante y eso tiene que interpelarnos porque estudiar no es para suicidarme estudiar es para encontrar una cantidad de rutas que me enriquezcan y que permitan que yo pueda colaborar con otros y que mi vida tenga sentido en el otro pero parece que estamos teniendo errores cada vez más complejos cada vez más difíciles y en el país yo me acuerdo que hay un como el director de psiquiatría nacional él habla con cifras muy fuertes y muy claras y nadie habla de eso o sea eso sí no sale sale que que la protagonista se pintó el cabello rojo o amarillo pero jamás sale que los índices de depresión se elevaron de una manera abrumadora por suicidio escolar algo está pasando y todos incluyéndonos debemos interpelarnos qué es lo que pasa para eso es como así que nos lleva a esos niveles pero el tema es de qué rol asumimos no solamente como estudiantes chicos sino en la vida en general ¿sí? yo recuerdo y eso sí duro o no duro equivocados o no a nosotros nos enseñaron a asumir roles y asumir responsables durísimo nos tocaba yo les contaré después muy muy duro pero parece que hoy algo mal está pasando allí porque lo que yo veo una película hace tantos años hoy en día no solamente sigue pasando sino que se disparó de una forma impresionante es aterrador aquí este docente saca a relucir una competencia muy fuerte en el estudiante que el estudiante aprenda a buscar su propio camino ¿qué pasa? y lo vivo porque la vida me fascina trabajar con estudiantes y es una pasión enorme pero siempre como que termino formando docentes pues que se vuelve algo muy importante de hacer y digamos que uno se da cuenta ¿qué pasa cuando un profesor le pide al estudiante que haga un mapa conceptual en Cmap Tools y de pronto hace un mapa super lindo pero lo hace a mano ¿sí? ¿será que eso tiene igual validez? ¿y qué tal si ese mapa tiene mucho más nivel que el de Cmap Tools? pero es que la consigna yo no sé cómo que se le dice aquí las características de la actividad tenía que ser por Cmap Tools eso hay que revisarlo también y como estudiantes hay que tener respeto y postura no es ser grosero es que profesor mire yo lo hice así por esto y esto y esto y me fluyó mejor y si yo tengo argumento debería defenderlo pero si el profesor me dice no es por Cmap Tools no quiero ni mirar su mapa y yo me quedo callado y después voy a hablar mal del profesor y digo que la vida es injusta pues todos perdimos también el profesor entonces el gesto de sentarse en la clase y se modifica las opuestas formas de enseñar por la vez que fue escrito desde la muerte de César de una forma de la investigación pero también por el dolor de la pérdida es que al final está tenido de muerte y su fin y taré representa la aceptación de que el tiempo hay que llevar a la vida sin decisiones propias el despido de Kiki es otra aquí estamos en una edad en general hablo de los estudiantes en que todo nos confronta nos afecta nos da muy duro una buena nota o una mala nota estamos en un momento crítico de la vida y estamos esperando que otros nos ayuden a tomar postura hoy en día estamos muy dependientes de y muy solos y muy en el vacío y hay que aprender a contar con uno mismo el que no aprende a contar consigo mismo jamás va a poder lograr nada ni tener éxito y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo ¿por qué? porque somos seres humanos y ¿qué pasa si yo he fracasado una y otra vez en una tarea? y nadie me ha indicado cómo se hace pero yo tampoco he salido de mi lugar de confort de repetir ustedes han tenido experiencias de servicio al cliente donde es por conmutador ellos no parecen personas parecen máquinas y tú le dices pero señorita yo lo que necesito es A y ella me dice no, el camino para B y uno le dice no señorita gracias es que necesito A y vuelve y te repite pero es que el camino para B así nos pasa como estudiantes volvemos una y otra vez sobre esos mismos errores y no estamos haciendo algo que tiene un nombre rarísimo pero que es un proceso que se puede mirar de otra manera que se llama la metacognición ¿cómo es que estamos aprendiendo? ¿por qué será que este método no me funciona nunca en matemáticas? ¿por qué será que yo siempre pierdo en matemáticas? y si el docente no me lo enseña entonces yo ¿qué hago? repito 10 veces matemáticas y se me acabó la vida porque no pude pasar matemáticas esas son como la clase de reflexiones que se deben plantear desde acá aquí está el otro caso el que quisiéramos de todo corazón que se dé y es la transformación positiva de un estudiante que se va entendiendo que va empezando a conocerse que va encontrando unas rutas propias con algunos elementos que le da muy buenos el profesor sí pero que en últimas él ya tenía y no se había dado cuenta que es el caso del chico que era muy tímido muy brillante y al que se le mató el amigo este chico en cambio empieza a asumir una postura más del líder él mismo se sorprende de lo líder que es no tenía ni idea se está como descubriendo que es el aprendizaje yo creo que toda la vida estamos en ese proceso pero digamos que hablo muy para las etapas ustedes en pregrado está descubriéndose muchas cosas y no podemos perdernos de lo que somos porque es la única manera de tener éxito yo recuerdo en casa una formación súper tradicional y me decían menos mis papás eso sí estuvieron igual de locos y me apoyaron pero me decía no pero usted tan brillante usted ha sido becada porque no estudia derecho que eso da plata y me decía mi papá y mi mamá no sabemos ni idea pero estudie lo que quiera hacer y siempre quise ser psicóloga y docente y yo siempre me he sentido feliz con lo que hago y al contrario me doy cuenta que cuando uno va escogiendo ese camino de lo que es ese es el verdadero camino no hay otro el problema es ir descubriéndolo y este muchacho va logrando ese proceso aquí importante uno pensaría que estamos en el siglo oiga 19 claro que me devolví porque esto es del siglo 19 sigue pasando estamos en el siglo 21 sigue pasando los estudiantes totalmente desconectados el docente diciéndole apaguen los celulares en vez de usarlos para el anclaje motivacional porque de pronto no sabemos cómo se usa y el estudiante en otro mundo pensando en todo menos en lo que está pasando allí y el docente casi como en un discurso solitario como en un monólogo que no tiene como un interlocutor y uno dice no, hoy no sí, hoy sí y también pasa en las plataformas el estudiante se siente muy solo muy, muy, muy y de pronto si escribe una necesidad y le contestan a los ocho días pues nada que hacer y además el estudiante se quedó con él no me contestaron y tampoco indaga tampoco lo soluciona no busca otras rutas sino que dice el profesor no, me contestó o sea que esto sigue pasando aquí esta imagen me ponía a pensar porque hay muchas rebeldías tontas como de la etapa es que yo soy así y entonces me despeluco pero por qué qué significado tiene es que me pongo rojo el cabello pero eso en ti qué implica sí por qué lo quieres hacer no, porque sí aquí se habla de una transformación interna sí profunda no es simplemente que tener un espacio y lograr un rol de estudiante es no saludar al profesor esas son cosas vacías ¿cierto? se habla de una transformación del ser mucho más profunda donde uno tiene que darse cuenta desde que es estudiante no hasta que se gradúa sino desde que es estudiante que es persona que tiene unos intereses que no tiene ni idea de pronto qué hacer dentro de un año pero sí hoy qué es lo que hoy está viviendo qué es lo que quisiera que esté pasando de manera más cercana cómo está caminando hacia esa propia transformación y algo que me es inevitable hablar desde mi profesión en Colombia se está gestando mucho la psicología de asumirse a sí mismo claro todos hemos tenido contextos muy difíciles yo lo sé y lo comparto de pronto con nuestros estudiantes y no es fácil superar una cantidad de carencias aspectos problemas eso no es sólo tuyo o tuyo es de muchos de los que estamos aquí sino de todos que no sepamos de los demás y que los veamos ahora superposicionados no significa que nacieron así y ya todo les solucionó sino que ha sido una ruta dura para todos entonces este descubrimiento que se va haciendo es al que se invita si no hay una transformación interna en como yo me asumo como estudiante entonces qué estoy haciendo estoy esperando agradarme y creo que con eso me cambió la vida estamos muy equivocados porque no es así la vida cambia desde que yo cambio y me doy en cuenta en cosas tan sencillas y tan básicas como llego a la universidad y me dicen cuidado con esa cresecretaria que es un horror es una grosera es lo peor es una chismosa y yo hago caso miso y yo la saludo y le digo hola planita como está mucho gusto mi nombre es tal y de pronto veo que hay un color que le queda bonito y le digo se le ve muy lindo ese color de manera auténtica no es de hipócrita o de ganarme algo de lambisco no de manera honesta es impresionante desde lo que uno cambia como cambia el otro es aterrador y me dicen pero con usted porque si a usted si pues porque yo la veo diferente y veo lo bonito que hay eso es todo un proceso porque si uno no empieza con uno pues no ve nada bueno en los demás esto es un proceso complejo que dura toda la vida pero si no empiezo hoy chicos cuando soy estudiante entonces cuando si y no es de alarmista es que nadie sabe si mañana está o no está la idea es que uno esté yo por lo menos hasta uff quiero dar lata para rato pero no lo sabemos cierto entonces es desde hoy es asumirse y vamos a ver porque esta palabra hoy tiene tanta incidencia lo que les quiero compartir entonces aquí lejos de hablar de patanes groseros rebeldes por debeles es cambios profundos mi rebeldía por ejemplo que fue terrible yo me botaba por las ventanas yo me iba yo no le hacía caso a nadie yo me fui de mi casa a los 17 años se fue convirtiendo en otra cosa en ver a la gente con amor en decidir que las cosas feas malas y horribles no me afecten tanto como a otros si me afectan soy un ser humano si tengo una pérdida seguro voy a llorar como otro pero no me voy a quedar ahí si alguien fue horrible conmigo y yo lo estimaba seguro me va a doler pero no me voy a quedar ahí esa fue mi rebeldía y creo que esa conquista del amor interno y profundo por uno y por otros es la rebeldía más interesante que hay y vamos terminando aquí estos elementos es inevitable que cuando yo quiero ser y tengo un camino pues debo asumir consecuencias en lo posible debo tener mucha claridad de no dañar a otros porque a veces me hago loco y yo sabía que iba a hacer daño y lo hago sin embargo muchas veces también no sabía que iba a hacer daño con una postura y hay que asumir consecuencias porque si jamás me lanzo a ser valiente por ejemplo en mi caso era terrible que una mujer se fuera sola a vivir y a los 17 años y sin tener una carrera o sea era impensable eso era ya como hablar del demonio más demonio y la cosa más horrible pero hoy es la mejor decisión que yo tomé en la vida si no hubiera tomado ese gran paso porque yo pensaba y decía tiene que haber algo más que este contexto tiene que haber cosas más grandes y el amor al estudio a mí me fue mostrando muchos escenarios y de pronto lo vi como a tan temprana edad y es la mejor ruta y la mejor decisión cada cual tendrá su propia ruta eso es otro jamás el hecho de que a tu amigo le funcionó A significa que tú eres tu amigo y te va a funcionar A eres tú que el profesor te diga tiene que ser B no significa que tiene que ser B eso no es cierto tú tienes tu propia ruta pero si ni siquiera la intentas no lo logres y aquí terminaron con una frase que ya voy a volver a nuestra presentación que se llama Carpe Diem que la vamos a ver acá un momentito donde estamos por acá por acá bueno Carpe Diem y les puse el lino para abrirlo ahorita sino para que ustedes exploren este documento yo siempre hago los materiales pensando en el público entonces esto cada lincito métanse y lo exploran porque es para ustedes ese Carpe Diem es toma el día y la verdad tiene un significado profundo y es que la vida es hoy y cuando somos jóvenes creemos que la vida es mañana no eso yo luego lo hago no el otro año no yo todavía tengo tiempo y tengo el caso de alguien muy cercano en mi familia que ella es muy inteligente pero se le está yendo la vida rapidísimo le digo mira hace cuánto te graduaste y no has empezado el camino que quieres cuando lo vas a hacer ahorita ella tiene una situación muy compleja en su familia y le va a tocar aplazar mucho más sus metas de lo que ya les venía aplazando quién sabe por cuánto tiempo y este toma el hoy es aprovechar porque si algún problema tiene nuestra sociedad actual es la perdera de tiempo ¿sí? porque hablar con unos amigos de algo chévere no es perder el tiempo tomarme un café y desconectarme del celular no es perder el tiempo ¿sí? pero perder el tiempo sí es que por ejemplo yo esté pasando todas las redes sociales durante cinco horas sin sentido y es porque estoy mira y ni veo la película ni veo las redes ni interacto yo sé porque a mí me pasa a mí me encanta la tecnología y hay momentos en que me pasa y digo pasaron tres horas y ni siquiera leí algo de todo eso que estuve pasando todo eso es perder el tiempo ¿sí? y además por ejemplo si somos estudiantes de educación instancia muchos podemos estar trabajando y manejamos muy mal el tiempo y después estamos en unos niveles de estrés la cosa más loca y uno después no entiende por qué le fue mal y se siente desmotivado pero ponte a pensar cuánto tiempo estás utilizando de manera inadecuada no significa que descansar sea perder el tiempo es en qué momento lo haces todo esto habla de oportunidades pero también y lo quiero llevar para ustedes como estudiantes es que la profesión de ustedes no es en cuatro años que se gradúen es hoy y ya vamos a ver esa ruta pero cómo así si yo ni me he graduado qué trabajo me van a dar es que oportunidades no hay es que está difícil el país esa cháchara la tenemos en Latinoamérica desde siempre entonces vamos a ver cómo es que esto de aprovechar el tiempo se traduzca a un rol activo del estudiante si estoy estudiando y soy mucho más activo ni siquiera y eso se los puedo prometer cuando yo me gradúe no tendré necesidad de pasar una sola hoja de vida porque ya voy a estar haciendo muchas cosas cuando me gradúe es a eso a lo que quiero invitarlos después de esta tremenda reflexión filosófica vamos a pasar a unos elementos un poco más actuales de desde dónde vernos hoy como estudiantes entonces realmente sea que el profesor lo entienda sea que la universidad suma como modelo pedagógico que el estudiante sea el centro del proceso de aprendizaje o sea que no como estudiante si debo asumirme así lo más importante no es el texto A el texto B la plataforma X o el profesor Y lo más importante soy yo que está en ese proceso y qué rutas voy tomando cuáles son mis caminos cosas como resulta que tenemos parciales memorísticos todavía que en algunas asignaturas hay que ser claros si se necesitan por ejemplo imagínense en medicina que le digan no interprete si el hígado queda a la izquierda o a la derecha no interprete nada tiene que ser de memoria o lo maté si si tengo que saber partes del cerebro si pero hay mucho que no debería ser memorístico y sigue siendo memorístico entonces digamos que yo encontré que el método que más me funciona para un parcial memorístico es por ejemplo leer y subrayar puede que ese sea mi método entonces por qué no lo implicas y después quieres que por arte de magia y por osmosis que te pongas el libro acá te va a ir bien al otro día eso no es tener un rol activo y a veces hay estudiantes que en cambio estudian 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 y les va muy mal porque no han encontrado ese método que necesitan y repiten y repiten y no a él no le funciona por ahí entonces todo eso si el docente no me lo da yo tengo que empezar una propia exploración de cuál es la forma por ejemplo a mí me funcionan muchísimo los mapas mentales conceptuales todo lo visual ya con eso pero de pronto otra persona necesita leerse todo el texto y subrayar ya con eso otro tiene que escribir entonces hay que ir buscando una cantidad de rutas y de pronto compartir ya no sé si te utilice mucho pero en la época sí nos reuníamos con varias compañeras y de pronto una tenía resumen la otra sacó un dibujo la otra no sé qué y hablando del tema uno aprendía como mucho eso es una buena práctica aquí siendo el estudiante el centro hay tres elementos básicos para asumir un rol activo el primero es la investigación formativa ¿qué será eso? resulta que pues uno mínimo hace su proyecto de grado ¿cierto? antes de graduarse eso ya es investigación formativa es aprender a hacer procesos investigativos desde que soy estudiante antes de que sea formal propiamente o involucrarme en semillero en investigación en grupos de investigación de estudiantes o en charlas de investigación que me están dando los docentes etcétera etcétera y obvio no todos los estudiantes estamos llamados a ser investigadores pero es que ni siquiera lo intentamos los estudiantes que se lo toman en serio y que se van encarretando en la investigación ya van teniendo un camino porque cuando se gradúan ya tienen publicado algún artículo eso ya es hoja de vida y además aprendieron a profundidad el tema que investigaron eso ya es hoja de vida y además el semillero en el que estuvieron los contactó con gente que trabaja ese tema ya ha ganado un montón de ahí a que salió ¿sí? entonces si no es que nos apasiona por lo menos vayámonos metiendo no en el semestre que empiezo mi proyecto de grado porque el proyecto de grado uno lo hace como con inyección rapidito un año es súper cortísimo el tiempo y si uno lo fuera pensando desde quinto y si uno va pidiendo la asesoría poco a poco no es nada fácil para nadie ni pregrado ni posgrado hacer un proyecto de investigación para nadie entonces debería empezar a ayudarme con el tiempo suficiente eso es asumir un rol activo creo que el más importante de los elementos de asumir un rol activo que ya lo venimos compartiendo es salir del lugar de confort eso de que es que el estudiante es que el docente es que el libro es un lugar de confort si y uno ay pero es que yo pago para que me den hoy en día nadie paga para que le den nada porque hoy en día si algo se valora la autonomía y esas competencias de ir mucho más allá es de la gente exitosa uno ve que la gente exitosa claro tiene tiempo de familia pero involucran mucho más de ese tiempo muerto en el que uno pierde tanto y como que está en pura basura en hacer otras cosas eso es salir del lugar de confort de pronto como que la noche de viernes que siempre yo salí a rumbear y digo bueno voy a utilizar dos viernes al mes que no voy a rumbear que voy a tomar unas clases de inglés eso es salir del lugar de confort sin volverme aburrido sin volverme raro sin dejar de vivir pero si dando mucho más de lo que se me pide porque ese es otro esquema que no cambia queremos todo pero como que nos aquí como le dirán la lotería se ganó la lotería ay ya me gané la lotería eso no pasa eso no no es cierto uno se gana la lotería si trabaja para ello si va construyendo diariamente y eso es salir del lugar de confort de pronto sacrifico unas cosas para poder tener otras no lo sacrifico todo a mi me pasó el otro extremo yo ya trabajaba de domingo a domingo parecía así como loca como máquina no vivir es fundamental porque eso mismo de vivir cuando de pronto estoy con mis amigos ríenme ajá puede surgir la idea de una empresa a veces pasan esas cosas entonces salir del lugar de confort nos invita es a utilizar diferente el tiempo ya que si queremos cosas extraordinarias tenemos que dar de nosotros si por ejemplo este tema de tanto nivel de depresión es porque la persona ya no logra concretar nada de si en otros cuando tú le ves objetivo a lo que haces en otros pues empieza a tener propósito ruta por ejemplo enseñar compartir conocimiento te genera una cantidad de propósito y empieza uno a retarlo y decir ¿cómo voy a enseñar esto si yo no sé de esto? ¿cómo voy a decir emprendimiento si yo soy la más perezosa de todas? es otro camino poderme centrar en el otro todo eso es salir del lugar de confort y el tema por supuesto que ese si lo vamos a profundizar un poquito las competencias del estudiante hoy al estudiante de hoy y al docente de hoy se nos pide de todo y uno dice uy no 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 imposible pues así es la vida hoy y uno ya no puede decir ay no es que yo no soy así porque el que se afecta eres tú el contexto va a 10 mil lo que tú tienes que mirar creo que alguien de alguien leí de un humorista colombiano que es bogotano pero se me olvidó el nombre él dice que le encanta Nueva York porque va a 20 mil más que todo el planeta pero él en ese 20 mil ha logrado vivir como a la mitad del ritmo y logra observar una cantidad de procesos que se han vuelto el material para sus stand up comics entonces es como en este ritmo nuevo yo me acomodo como persona si soy muy lento en todo y perezoso en todo tengo que avanzar si soy demasiado acelerado como me pasaba a mí tengo que desacelerar y empezar a ir equilibrando 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 pero vamos a ver que son enorme la cantidad de competencias que nos piden entonces entremos a revisar muy bien para este siglo mínimo mínimo como estudiante si yo quiero ser exitoso no solo en mi proceso formativo porque es como que uno cree que la carrera es toda la vida no, la carrera dura solo unos añitos de la vida nosotros los apasionados de la educación ahí seguimos estudiando siempre que es muy rico a mí me parece delicioso pero de pronto a otros no y uno de docente apasionado y estudiando y enseñando estudiando y enseñando que es el aprendizaje para toda la vida pero digamos que mi rol es como el del pergrado resulta que estas competencias que yo debería hacer desarrollar con ayuda de mi universidad con ayuda de mi contexto y con ayuda de mi docente me sirven para toda la vida y si ninguno me ayuda yo debo buscar esa ruta y dejar como ese lugar como tan tan cómodo entonces varios elementos que vayamos mirando el tema de pensamiento crítico es tener una postura pero con argumento porque si algo tenemos es ser criticones eso es fácil decir que algo que yo medio conozco está malo está feo no sirve es muy fácil pero cuando usted se mete a conocerlo se va quedando callado y dice a mí me pasó algo lindísimo que me ha tocado profundo y es que mi hijo mayor tiene 19 años y como a los 17 de pronto es que lo escucho un día escuchando esta música metal pero muy pesada y así a todo volumen y yo no soy restrictiva yo soy reflexiva entonces dije Dios mío cuánto me gastaré en el médico con los dolores de cabeza que voy a tener y dije ¿qué hago? porque jamás los he formado desde la restricción no sé porque pues sería anti Betty hacerlo porque yo fui la primera que me fui a mi casa entonces yo los dejo ser pero tienen límites y una ruta y ellos decían yo decía ¿qué hago? ¿qué hago? y de él todos los días ay Dios mío ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? esto está insoportable me parecía terrible el ruidaje y él siempre como es tranquilo deja su puerta abierta y pues un día me le metí allá al rancho a su habitación y le dije venga cuénteme esa vaina ¿qué es? en Colombia decimos mucha vaina para muchas cosas y dije pero cuénteme ¿qué es? bájale un poquito el volumen y cuénteme porque está teniendo interesado porque usted es muy inteligente y si le interesa debe ser por algo dije voy a asumir esa postura porque ya estaba desesperada yo ya no sabía qué hacer y viene y me empieza a contar que ese movimiento es un movimiento alemán que nació anti-nazi y que era de los judíos de bla bla y yo ese ruidaje venga venga cuénteme más y me cuente más y me cuente más entonces pues ya dejé de juzgar y le pedí que le bajara el volumen le dije que negociemos yo pensé que esto era horrible y resulta que usted le ve un contenido y le ve un sentido y yo estaba súper que callaba pero le dije pero bájale el volumen y la cosa pasó así es increíble pero solo de haberle preguntado a la semana ya lo dejó de escuchar y yo vea esa era otra ruta pensamiento crítico es asumir una postura con criterio conociendo entendiendo explorando y no juzgando juzgar es fácil fácil pero aunque parezca súper trilladísimo y súper no sé qué es muy valioso las palabras de Jesús cuando dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra eso no a mi abuelita pero es así porque la verdad es que cuando uno empieza a darse cuenta de la cantidad de errores se queda callado dice uy no fulanito tiene esto pero es que yo yo la embarró más cómo le voy a decir algo y cuando lo empiezo a ver no es de juzgar sino es de conocer ahí se asumó posturas entonces ya digo yo creo en esto y aunque no creo en aquello lo respeto porque si yo no conozco cómo voy a decidir eso es pensamiento crítico y nos cuesta mucho y la postura se toma desde la pelea desde la discusión vacía desde la confrontación violenta incluso desde la agresión física desde palabras feas y yo lo veo no solamente en violencia intrafamiliar y en contextos difíciles no en contextos académicos ve uno unas cosas tan absurdas que uno no lo puede creer porque uno esperaría pensamiento crítico cuando uno tiene una postura entonces se entiende que el que otro tenga otra postura no significa que esté mal o bien solo es diferente nada más y cuando uno escucha la diferencia a veces se sorprende y dice si yo hubiera escuchado eso de pronto mi forma de pensar sería otra pensamiento crítico es poder asumir tomar decisiones tener postura pero conociendo lo contrario leyendo indagando y luego si asumo sin ataque nadie tiene que ser igual a nadie porque sería muy aburrido ¿listo? el pensamiento creativo uno sigue pensando que lo creativo es para los genios como Einstein únicamente el mundo de hoy exige creatividad permanente para una clase para un diseño miren yo le compartí a mis amigos de acá de la UNED que me obsesiona tanto que las cosas queden nuevas y distintas que aunque había dormido muy poco me levanté hoy a las 3 de la mañana a darle vuelco a esto y hacer otras cositas yo decía no, no esto tiene que llegar eso es pensamiento creativo y cuando uno se va acostumbrando a hacer cosas nuevas y a pensar cosas nuevas le van viniendo muchas inspiraciones chéveres a veces me pasa que en el bus y que no sé qué y se va volviendo casi un entrenamiento y se da uno cuenta esto no necesitamos ser Einstein ni haber ido a la escuela X, A, B, Y que me enseñaron sino que yo mismo puedo leer y puedo potenciar y puedo revisar de pronto a mí me gusta dibujar ¿cierto? y me voy encarretando mucho ahí y digo ¡ah! dibujar mire lo que estoy logrando y de pronto presenté esos dibujos en algún lado y a la gente le gustó etcétera 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 ¿sí? hay muchas formas y el pensamiento creativo es romper paradigmas y buscar nuevos caminos permanentemente eso es el tema del aprendizaje autónomo trilladísimo aprendizaje autónomo aprendizaje autónomo aprendizaje autónomo pero ¿cómo se hace? ¿cómo llego a esa ruta de que sea tan importante en mi proceso de aprendizaje y que yo entienda que formarme en una carrera no es formarme en una carrera sino que estoy formando para mi vida y de pronto ojalá para impactar las vidas de otros entonces ¿cómo es que logro toda esa autonomía? que si el profesor es súper genial si no es tan súper también genial porque yo logro buscar otras rutas ¿sí? y darme cuenta que es mi vida la que se está afectando y que si soy autónomo puedo ir y buscar indagar y no me la voy a dejar ganar ¿sí? de pronto siempre hay una materia que nos da durísimo y que odiamos al profesor odiamos la materia odiamos los libros odiamos, odiamos, odiamos ahí está el reto del aprendizaje autónomo a mí jamás me mataron las matemáticas pero nunca se me dificultaron entonces yo dije pues ya las paso y ya o sea no voy a sacar uff pero no me voy a matar el cojo ahí ¿sí? y resultó que era muy buena para la estadística que también me aburre pero dije pero soy buena y la entiendo más que las otras matemáticas todo eso es ir trazando una ruta autónoma que me facilite y no que me enrede las cosas bueno aquí hay un asuntico que se ha olvidado y se olvida más y más es el de los valores humanos y esto se vuelve un mega discurso bla 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 pero en la práctica sí hay una crisis profunda y es matemos al que sea con tal de lograr lo que queremos en todos los niveles o sea uno encuentra que un profesor dice que tal cosa la hizo él cuando la escribió no sé quién eso pasa en todos los niveles hay una crisis de valores muy muy compleja y como que al precio que sea se llega a donde sea y después uno encuentra gente deprimida que se suicida porque aquí hay un vacío tremendo ¿sí? y estamos en una edad muy importante de entender que sin valores humanos jamás vamos a lograrse felices ni plenos jamás o sea lograste lo que querías pero no te sientes lleno uno ve a esa gente dice que mega exitosa que se suicidó porque pasó por encima una vez de otro y otro y otro y cuando pasas por encima de otro por el primero que pasaste por encima es por ti mismo por lo que tú eras como ser humano entonces hay que revisar ¿será que esto que yo logré ir respetando a otros si es de verdad lo que yo quería? entonces miremos porque es un tema clave y ojo eso sí se los quiero decir ya que lo recuerdo en la selección de personal de las empresas se están contratando a gente más de valores humanos y de competencias humanas que de competencias profesionales entonces aquel que sabe trabajar en equipo que sabe decir las cosas a tiempo que sabe autorregularse y ser equilibrado que aporta que tiene una mejor visión es mucho más exitoso entonces nos está vendiendo una idea que es mentira pisoteamos al que sea para ser exitosos pero no lo logramos y cuando uno se centra en el tema de valores logra muchas cosas esto no se puede olvidar el tema obviamente de inteligencia ambiental porque como que uno escucha el planeta se está acabando se estiguieron los osos polares ¿qué hacemos al respecto? botar la basura todos los días a la calle no puede ser hay al menos una decisión obligada que muchachos hoy como estudiantes tomen y es voy a aportar al planeta con no botar basura voy a aportar al planeta con no volver a comprar nada de icoporro hágalo es muy sencillo deje de llorar y empieza a tener inteligencia ambiental porque es una necesidad ¿sí? y porque además del centrarme en que yo no estoy solo sino que hay un contexto que necesita mi respeto para que yo misma viva en él pues me da otra mirada distinta ¿sí? de respetar la naturaleza de darme cuenta que de verdad el planeta está cada vez peor y que yo no debo seguir llorando sobre el planeta haga algo concreto sencillo desde lo que usted puede pero hacerlo muy bien este tema de la tecnología para la vida tiene que ver con un término que seguro como estudiantes de educación a distancia han escuchado que es el de el internet de las cosas ¿cierto? hoy en día prácticamente todos los procesos se dan por internet el hablar con amigos que están en otro país por skype ¿cierto? es muy chévere ahora que yo viajo a mí ya no me da duro porque veo a mi familia todas las noches por skype y está uno tranquilo ¿sí? el celular para todo para trabajo para hablar para socializar para redes para ver imágenes todo hoy en día está cruzado por el internet las transacciones bancarias para mí es impensable en mi casa me pasa que todavía haya que ir a hacer fila a un banco eso ya no existe o sea no debería perder uno ese tiempo para eso está el internet de las cosas pero ¿para qué también está la tecnología para la vida chicos? para hacer más fácil el proceso de aprendizaje no lo hayan contado o no si nosotros aprendemos que hay herramientas súper lindas con plantillas de mapas y de diagramas donde lo que yo pongo es mi conocimiento y no me tengo que matar el coco si se movió para arriba o si se movió para abajo puedo crear y me puedo esplayar de una manera muy grande me debe facilitar las cosas ¿sí? entonces esa tecnología deberíamos aprovecharla mucho más ahorita veremos otras rutas y por último si ven tengo un gran resaltado en rojo todas estas competencias nos deberían llevar a una competencia que es la que necesitamos y la que necesita la humanidad que es la solución de problemas ¿sí? siempre estamos con pero fue que es que no se pudo mejor mañana todo el tiempo eso no le sirve ni a su vida ni a la de los demás mucho menos a las empresas ¿sí? problemas hay y ¿será que fulanito que uno ve tan feliz no tiene problemas? pero aquel que está triste es porque solo tiene problemas no es parte de y problema no necesariamente tiene que ver con una connotación negativa eso también tenemos que aprenderlo sino es algo que no hemos podido solucionar porque o no hemos buscado ruta o no sabemos cómo se hace pero si uno desarrolla todas estas competencias y se enfoca en solución de problemas se vuelve muy fuerte y laboralmente uno va a ser mucho más exitoso que otros porque mientras que todos los otros se están quejando que los van a echar que es que el jefe es un tirano que ya hasta mañana va el contrato el que está en solución de problemas ya tiene tres alternativas nuevas ¿sí? y ya va años luz de nosotros y eso en la vida en general aquí como se llaman los servicios de la casa servicios de domésticos se llama servicios el agua la luz si yo me mato el coco todo el día diciendo no pague el agua no pague el agua no pague el agua me la van a cortar ¿qué va a pasar? solo se la cortan porque cuánto invirtió de todo el día en pensar en una solución y usted se estresó todo el día pensando en eso todo el día entonces le dio gastritis comió mal le fue mal en el parcial y ¿qué pasó? no pasó el agua no pagó el agua y se la cortaron entonces ¿cómo lo soluciono? y todo el mundo dice es que no hay plata y ya sea gente joven o sea gente mayor eso es terrible tenemos que despertarnos y cuando uno va entrenando si se va a dar cuenta de la cantidad de opciones que hay para solucionar un solo problema a mí me dicen no y ustedes vieron es muy chistoso cuando me vienen a la oficina eso no se puede yo no se puede un momentito y por la tarde yo les digo ya, ya, ya y se hace así y se hace así y debe volverse una decisión de vida y créanme que no solo les mejora a todos ustedes sino al contexto en general entonces imagínense casi nada nos piden hoy pero esto es lo de hoy ¿cómo concebimos al estudiante actual? como sujetos cognoscentes activos que actúan permanentemente sobre los contenidos sobre el entorno sobre la interacción y sobre la evaluación y esto suena ¡ay! que descubrimiento eso viene desde siempre hay unas posturas filosóficas donde unas concebían al sujeto como tabula raza como que venía de ceros y otras que pues uno sabe que ahora son esas es que somos sujetos activos que actuamos frente a todo lo que sucede y tomamos decisiones buenas o malas frente a todo lo que recibimos esperaríamos que si un estudiante recibe un módulo ladrilludo de 120 hojas y se las tiene que leer para dentro de 3 días ¿qué ruta debe encontrar? odia leer no entiende el tema y el profesor jamás le ha explicado las 120 hojas ¿qué va a hacer? o copia o busca una nueva ruta no hay de otra son esas dos la nueva ruta puede ser buscarse un video sobre el tema esa es una ruta inteligente leerse algunas hojas de la 120 es otra ruta que debería unirla a la anterior empezar a hacer algunos esquemas todo eso ya va avanzando eso es ser frente a contenidos si en cambio encuentro contenidos que me motivan y que me interesan debería empezar a usarlos yo ahora llego a Colombia a firmar mi empresa porque me puse todo este año a buscar contenidos y hacer como un gran repositorio esto me sirve esto me sirve y empecé después poco a poco los fines de semana a revisarlo y eso me trazó la ruta de la empresa ¿si? este link este video este no sé qué y con eso hice como un como le dicen aquí brochure como un brochure una carta de servicios de la empresa etcétera etcétera y me fue dando ruta todo eso es actuar frente a unos contenidos uno no puede seguir siendo chicos frente al aprendizaje a las redes sociales un consumidor pasivo uno debe actuar frente a ¿si? si a alguien le impactó muchísimo lo que está sucediendo con los niños de Siria pues hay cosas que se pueden hacer ¿si? no estoy diciendo que se vayan para Siria porque ahora los papás vienen y me quitan la cabeza pero de pronto alguno decide hacerlo de pronto otro decide que hay un movimiento en Facebook que está recolectando tal cosa de pronto otro decide que hay un blog que está reflexionando sobre el tema etcétera etcétera ¿no? el entorno nuestra queja latinoamericana ha sido y sigue siendo el entorno ¿si? es que no hay plata es que mis papás es que es muy duro es que me toca cuatro horas para llegar a la universidad es que que es que que es que y que cosas haces para que ese entorno cambie Bogotá que es la ciudad donde vivo mis amigos lo saben es terrible en el tráfico tiene cosas preciosas y por eso sigo viviendo allá pero en el tráfico aquí como se llama transporte es muy difícil porque no sea muy grande con mucha gente la vía no alcanza hay muchísimos carros y desplazarse es súper complicado además de que es enorme entonces yo empecé a decir bueno ¿cómo le hacemos con esto? y empecé algunas decisiones pocas frente al entorno entonces en vez de irme si tenía que irme a las seis de la mañana empecé a irme a las cinco ay está loca la vida se me facilitó y llegaba más temprano a la oficina acababa más temprano y no tenía lo que aquí llaman presa allá le llamamos trancones y bueno ese cambio pero después vi que ya no era suficiente y que ya la cosa nos obligó a cambiarnos de lugar vivíamos demasiado lejos y eran dos horas de ida dos horas de vuelta son cuatro horas de la vida perdidas en un bus dije no más y el cambio ha sido tremendo porque tocó tener una pérdida económica importante para poder pero ganamos tanta calidad de vida que ya nos estamos empezando a recuperar económicamente y espero que eso siga espero que eso siga así todo eso es actuar frente al entorno si usted se queja frente a un entorno no va a pasar nada y se van a morir de la risa los estudiantes que son casados pero las mujeres que le echan cantaleta al marido o a los hijos no pasa nada solo que sigan peores pero si usted cambia y entonces de pronto era que no lavaban los platos y usted no los lava en tres días algo va a pasar o pelean o los lavan y usualmente primero pelean y después los lavan listo eso es actuar frente al entorno si y no desgastarnos en peleas absurdas el tema de la interacción nos falta todo uno cree que porque habla mucho entonces interactúa mucho no no escuchamos yo tengo momentos de hablar así como es esta conferencia pero hay otros momentos en que todo un día digo es el día de escuchar se aprende cantidades y cuando tú te callas y escuchas obligadamente observas y cuando eso pasa te das cuenta de cosas que otros no se dan cuenta pero si en una negociación y cada vez lo aprendo más y más y más y más tú te lanzas como león desesperado y que sin esto me muero y está la platica del mes y no estás pensando en lo que el otro pide ni estás escuchando lo que el otro necesita la interacción nunca se da ¿si? entre mejor hagamos este trabajo de escucha muchachos y de aprender a interactuar con otros pues más exitosos seremos por ejemplo resulta que yo soy un estudiante muy grosero y se me salen groserías por todo y de pronto me sale la oportunidad de una conferencia en este observatorio que nos va a dar escenarios internacionales y yo ah no de malas es que yo hablo así de malas tú sí claro porque no vas a lograr la imagen que necesitabas entonces hay que ir mejorando para poder interactuar de mejor manera ¿qué pasa si yo tengo una conferencia una reunión con personas que piensan totalmente diferente a mí y cada vez que escucho que dicen algo digo no están locas no terrible terrible no yo debería escuchar porque esa postura es tan diferente a mí y se los juro que si ustedes se quedan callados escuchan interactúan sin juzgar en algún momento hay un punto de encuentro y ¡prum! es ahí ese es el punto de encuentro la interacción hoy es el tema de la inteligencia emocional y ya no está tan valorada la inteligencia racional como la medíamos con CI porque muchos de CI se quedan encerrados o de pronto no comparten todo eso que saben pero la gente exitosa es interacción inteligencia emocional y por supuesto la evaluación el estudiante sigue en el papel de que lo rajen con un parcial escrito es que eso no lo pasa a nadie pero no se está evaluando permanentemente frente a sus métodos de aprendizaje a por qué falla en esto eso es evaluarse no es solamente esperar al profesor me raje con el parcial que no debería ser sino estar uno revisando ¿será que sí estoy aprendiendo así? ¿será que esto sí tal cosa? no es que lleguemos a noveno semestre para decir que me voy a cambiar de carrera eso no debería pasar si yo me evalúo a tiempo en los procesos eso es muy importante muy bien ahora aquí esto es de cosas que he escrito y saqué como algunos apartados que creo que son relevantes el estudiante hoy se ve desde un nuevo paradigma una nueva forma de concebir y vivenciar los procesos de enseñanza aprendizaje ojo en serio en serio el docente y más en educación a distancia es un orientador él no se las sabe todas ¿sí? y tú tomas las decisiones frente a puede que el docente te diga que la única forma de hacer dinero es constituir y firmar una empresa pero de pronto tú te das cuenta que siendo youtuber lograste dinero otro de pronto se da cuenta que uno lo vive que muchos youtubers son una estafa total etcétera etcétera hay muchas rutas ¿sí? si el docente es un orientador ¿qué significa que el estudiante cobra mayor protagonista? solo por supuesto si así lo deciden no hay otra manera si así lo deciden es el estudiante que va a estudiar más que va a liderar que se va a meter en un proyecto sin que le estén diciendo y que de pronto sin darse cuenta se gradúa y ya está contratado por un montón de cosas pero eso no es así me gané la lotería sino que eso es un proceso que se va construyendo y decide de manera autónoma su ritmo de aprendizaje hay estudiantes que les encanta estudiar de noche tras noche ni no duermen y está perfecto es su ruta ¿sí? perfecto esa le funciona bueno usted verá pero piense también que eso le va a repercutir en la salud y que yo también tuve 20 años dijeron los abuelitos es decir que eso le va a cobrar después factura pero digamos que si en general su ritmo es estudiar de noche pues es de noche si el otro en cambio yo por lo menos necesito desde cuando son cosas demasiado fuertes tres de la mañana en adelante hasta las nueve de la noche de ahí para allá si me dicen que perdí el trabajo que se acabó el planeta ya se acabe porque son ritmos y hay que conocerse en ese sentido ahora hay cosas que si hay que ir más allá de conocerse por ejemplo el tema del aprendizaje colaborativo sí que nos cuesta a los latinoamericanos trabajar de manera colaborativa es un problema para que hagan dos circulitos en un grupito de cuatro eso es mejor dicho es un desgarre absoluto ahí no es si tú eres si no eres si quieres o si no quieres porque en el contexto social laboral económico productivo bla 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 es en equipo o en equipo es en red o en red es por objetivos o por objetivos no es yo 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 porque yo 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 después hay que ir llorando y se va a quedar sin el empleo se va a quedar sin lo que quería lograr si uno se va más allá de solo lo suyo y entiende que trabajar con otros aporta que tener miradas distintas enriquece que además de eso es mucho más fácil construir de a cuatro que de a uno porque pues puede rendir más pero además porque ellos saben otras cosas que yo no sé pues la vida es otra la vida es otra la vida es otra yo quería hacer mucho racho la empresa pero uno solo no no porque son muchas cosas a pensar lo administrativo no es muy lo mío las finanzas yo decía ¿cómo hago? porque si me lanzo y de una vez con perdidas porque no tengo ni idea del manejo y ya encontré como personas esta tiene este rol esta tiene este otro rol la mejor forma de que trabajemos es así es diferente ustedes saben la gran diferencia entre lo que es la mentalidad y la filosofía oriental y la filosofía occidental en la oriental tienen bastante claro el trabajo en equipo no siempre sano porque no es que allá son wow y nosotros no errores como nosotros también por ejemplo lo llevaron al extremo de la explotación laboral que no es eso pero si se unen mucho más fácil en una causa y se olvidan del yo 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 y dicen el objetivo es este lo logramos y eso es algo obligatorio y por supuesto entonces aquí vamos a lograr un rol del estudiante avanzado activo comprometido que es la construcción de conocimiento es muy seguro que lo que tú estás entendiendo hoy no tiene nada que ver con lo que tú estás entendiendo hoy y cuando se ponen a hablar usted está loca que horas esa señora no dijo eso es que cada uno tiene una ruta pero cuando hablamos los dos y miramos diferencias y similitudes aparte de lo que tú construiste y lo que tú construiste viene una nueva que fue la de hablarnos los dos eso es construcción del conocimiento entonces el docente apenas lanza y el estudiante decide hasta dónde va a llegar en esa construcción este es un esquema que hice hace mucho tiempo en una alguna conferencia donde pues muestra algunos elementos básicos del cambio del contexto actual por supuesto nuestra sociedad está mucho más centrada hoy en el conocimiento pero utilizamos muy mal las redes sociales para lograrlo ni los docentes ni los estudiantes sabemos filtrar información entonces todo lo que leemos sirve cualquier cosa ponemos cualquier cosa pegamos cualquier cosa el conocimiento es ir mucho más allá porque usted tiene que empezar a saber cómo se filtra en internet cuáles son los recursos que más me sirven cómo se usan bases de datos inevitablemente para ir generando ahora sí un camino de verdadero conocimiento los libros físicos tampoco están mandados a recoger porque pareciera que como que ahora es el coco leer en físico y escribir en físico necesito decírselos como psicóloga genera unos procesos cognitivos que ninguna digitación te va a generar que ninguna lectura en computador te va a generar entonces hay que ir trazando todas las rutas con las mejores competencias posibles ahora de qué te sirve ese conocimiento si no lo llevas a otros niveles si ese conocimiento se quedó para pasar el parcial no conociste nada no aprendiste nada eso hay que llevarlo a aprendizaje permanente y olvidarnos de que es estudiar la carrera porque nadie hoy es exitoso graduándose al año que se gradúa ya se revaluaron todas las teorías eso tiene que ser permanente actualizable constante entonces aquí hay un continuo entre la formación que recibo cómo la proceso y hacia dónde la llevo pero todavía no quiero hablar del término emprendimiento porque viene ahorita esto obviamente queramos o no todos los cambios la tecnología los avances el ritmo tan rápido nos llevó a nuevos trabajos nuevas relaciones y nuevo aprendizaje a mí me da risa que los papás le tienen terror al whatsapp pero terror y es que esas porquerías que hablan y no tienen ni idea qué significan los emoticones que se envían los chicos o como ese idioma propio que se me olvidó eso tiene un nombre donde las palabras ya no es hola que más sino xd o cosas así es otra forma de comunicarse y no es ni buena ni mala es diferente y si no la conocemos cómo la juzgamos entonces hay muchos cambios pero seguimos quedando muy relegados en la educación como estudiantes como docentes y como modelo pedagógico todos estamos relegados así que ustedes estudiantes lo siento no pueden decir que es que son los profesores y que es que la universidad pero la universidad tampoco puede decir es que son los profesores y los profesores tampoco pueden decir es que son los estudiantes somos todos estamos relegados en el sistema educativo y hay que empezar a hacer cosas desde estudiantes desde docentes de todos lados para llegar a otros aspectos fundamentales entonces la educación debe estar mucho más relacionada con dos aspectos con los cambios de contexto muchas universidades hablan de las necesidades de la empresa y jamás se sientan a construir un currículo con una empresa entonces ¿cómo se hace? es un poquito difícil pero también se dice que se piensa en el estudiante pero los métodos siguen siendo demasiado tradicionales para el estudiante de hoy entonces a los dos minutos el estudiante está que se muere del sueño en la clase es que esos muchachos uno se mata y no ponen cuidado pues porque no es por ahí hay otras rutas y otras formas entonces replantamiento de los procesos de enseñanza pero ojo estudiantes replantamiento de los procesos de aprendizaje ya no es el profesor el aula y el texto es usted y la ruta que usa muy bien terminamos aquí lo teórico y pasamos a la parte que nos gusta que es la parte práctica el estudiante de la sociedad del conocimiento no puede ser la persona que espera que le enseñen sino la que busca aprender haciendo uso de las diferentes fuentes de información les tengo un secreto el facebook no solo es para publicar el desayuno de hoy como les parece tiene otro montón de usos que si ustedes exploran se quedan aterrados y pueden empezar a generar oportunidades entre ustedes mismos yo recuerdo unas chicas en psicología que no tenían como financiarse la carrera y estaban a punto de que entre este semestre y el otro tenían que dejar la carrera abandonada cuando es que de pronto como que un día nos sentamos a hablar y les dije porque no miran por internet que cosas se hacen y empezaron a tomarle fotos a una ropa que vendían y empezaron a ver como se administraba esas chicas se volvieron durísimas y antes de terminar la carrera tenían empresa propia que se habían financiado y generaron una empresa de psicología de selección de personal financiándose acá entonces es todo esto la búsqueda lo que busca aprender haciendo uso las diferentes fuentes de información con o sin tecnología de información y comunicación claro estamos permeados por tecnologías pero también si no tenemos tecnologías hay otras formas de hacer así mismo es alguien que debería trabajar de forma autónoma tanto individual como colaborativamente y de forma presencial o por la red ojo nos hemos vuelto tan tecnológicos que no somos capaces de apagar un celular una hora para tomar un café nos queda imposible no puede ser porque hay que aprender que la interacción personal es tan importante como la interacción digital y uno ve chicos absolutamente brillantes que no lo logran decir que no lo logran mostrar al otro porque se les ha olvidado relacionarse de manera presencial entonces cuidado con eso o por la red buscando siempre nuevas oportunidades para superarse y construir conocimiento estas cualidades no se dan innata no es que yo nace así ya por arte de magia requieren desarrollarse y allí es donde la labor del docente y el adecuado ajuste metodológico pues son fundamentales pero si no los encontramos tenemos que hacer nuestra ruta bien voy un poquito a hacer como un cambio de panorama para ir ya como en otro momento de nuestro nuestra charla aquí les quiero mostrar de manera muy básica o sea esto es algo mínimo que podemos empezar a hacer desde hoy como estudiantes para tener otro papel entonces yo no sé si tanto acá nos deje como abrir cada link voy a hacer el ensayo a ver como nos va me encuentro por ejemplo con que la UNED tiene una cantidad cantidad de recursos pero cantidad de multimedia podcast videoconferencias transmisiones canal radio repositor una cantidad de cosas que ni el docente sabe ni el estudiante usa ese es un gran problema falta mucho más porque la universidad tiene mucho mucho entonces una buena ruta para ir saliendo de ese papel tan pasivo es empezar a hacer todo esto porque de pronto tener una conferencia que a mí como estudiante me dé por buscar sobre un tema voy descubriendo otras cosas que el profesor jamás me va a decir etcétera etcétera ahora aquí volvamos acá aquí voy a abrir varias páginas esa es una de las muchas opciones me encuentro también con que la universidad cuenta con Facebook Twitter Google Plus entonces ese es otro uso importante que se debe dar si yo empiezo a enterarme por Facebook de la universidad que hay una convocatoria para que estudiantes que a través del observatorio sé que cada vez lo vamos a generar más puedan ir a Colombia a dar una conferencia de no sé qué otros estudiantes y vengan uno desde allá para acá digo yo no tenía ni idea eso ya me rompe el paradigma del estudiante como yo lo trazaba ya cambia todo bien hay otro que es específico este sí simplemente copió una imagen encuentro que la universidad cuenta ya una cantidad de asociaciones de estudiantes de grupos de estudiantes de cada una de las regiones porque esta es una universidad regional porque es nacional ¿sí? y de pronto jamás uno estudiante entra y nunca se enteró de todo lo bueno y lo increíble que están haciendo estos estudiantes y podía haber participado de una manera mucho más activa eso también lo encuentran en la página de la universidad aquí ya estoy hablando de un aspecto de proyección vamos a mostrárselo resulta que yo debo enterarme desde que soy estudiante que existen un montón de formas de involucrarme en aspectos súper interesantes como voluntariados donde me llevan con todos los gastos pagos y de pronto no me pagan pero pues me pagaron la experiencia la vida y transformarme me pagaron todo para ir y darme cuenta de otro montón de contextos ¿sí? de pronto si yo veo un contexto muy complejo y muy escaso pues allí voy a ser mucho más sensible pero voy a ser factor de cambio en ese voluntariado ¿cierto? también existen prácticas gratuitas no esperarme necesariamente hasta no ver un semestre yo me puedo involucrar en cosas que me interesan de forma gratuita desde mucho tiempo atrás en mi carrera y voy aprendiendo una cantidad y voy descubriendo cosas de mí y me voy metiendo con gente que está metida en mis temas y entonces se me acaba el temita de pasar hojas de vida porque me involucro a tiempo obviamente también están las prácticas que ya me da la universidad en mi carrera ¿cierto? esas prácticas que me da la universidad en mi carrera para mí deberían ser un tesoro absoluto ¿cierto? y meterle toda el alma porque es allí donde puedo sacar el máximo provecho para volverme fuerte y competente no necesariamente porque también tengo que ser honesta no es que allí me van a contratar no siempre en las prácticas ay espera que se me perdió el mouse acá en el no siempre en las prácticas me contratan pocas veces hay que ser realistas pero ¿cuánto aprendí? ¿cuán competente me volvió? me sacó del lugar de confort y me empecé a relacionar diferente listo miremos aquí otras opciones que yo les quise buscar ay ahora no lo encuentro en la pantalla ahora no encuentro el mouse acá a la derecha no la derecha la derecha la derecha la derecha arriba 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 no no sé que lo hice gracias ya hiciste la magia acá muy bien resulta que por ejemplo hay recursos que nunca exploramos como estudiantes que son los blogs hay blogs de temas generales como este les voy a plantear primero el general este es el típico tema fitness de cuidar nuestra salud de comer sano por lo menos las mujeres latinas queremos todas ser lindas todas todas entonces digamos que esto es una ruta que no solo me involucra con cosas bonitas y sanas y cambiar un poco malos hábitos sino que también me conecta con otros que están pensando en esas cosas sanas y buenas estos son generales en vez de yo estar viendo solo basura si estoy muy interesada en estos temas pues me conecto en redes con otras personas que están en estos temas yo me acuerdo que estaba bueno he andado mucho tiempo bastante pasada de peso y no había sido lo usual y empezaron a dolerme los pies y todo eso yo siento que estoy muy joven para estar aquí como ay 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 y decía como que no soy yo que voy a hacer al respecto y empecé con cositas muy pequeñas dije que no me daría duro dejar las papas fritas no me daría duro y empecé por ahí y resulta que seguí otro pasito otro pasito y no sé qué y mis amigas de la universidad se unieron a la locura y todas hemos bajado de peso en tres meses sin estresarnos pero nos reforzamos mucho y se volvió como un blog personal y venga y este vestido y cuánto hace no se lo ponía y se volvió algo bonito todo eso se puede hacer ¿sabían? listo entonces acá sigamos mirando locuras vamos a mirar blogs específicos de un orden un poco y grupos específicos de un orden mucho más académico y profesional por ejemplo si yo estoy estudiando medicina yo no debo esperarme hasta que me gradúe de medicina porque medicina le exigen una especialidad entonces cuando usted se gradúa hasta ahora está empezando como muchos ¿cierto? sino que yo me puedo involucrar desde mucho antes en grupos aquí creo que este es un grupo que se llama de medicina ¿qué? blog costarricense de medicina y empiezo a ver qué cosas nuevas están pasando quién se está involucrando con quién cuáles son los eventos que están sucediendo y desde ya la vida es ya ese es el carpe diem que les decía al principio no es cuando me gradúe usted no puede aplazar así porque no va a pasar nada hay que hacerlo pasar desde ya y ahí acabo de generar un término que me acuerda de algo hace mucho quería leer un libro de una metodología de un colombiano que es muy exitoso que se llama haz que suceda se lo recomiendo no sé si se encuentra en redes o si toca comprarlo a mí me regalaron el libro y hace mucho decía lo voy a empezar lo empecé cuando fui a sacar la visa para Costa Rica esta vez que se levantó todo el día dije eso es tiempo muerto yo me desespero sin hacer nada entonces empecé a leerlo y voy juiciosa y empecé con un cuadernito es un libro increíble muchachos sencillo motivador claro y uno puede ir trazando ruta entonces todo eso se puede hacer si yo me voy involucrando desde ahora haz que suceda empezar esto es empezar a hacer que suceda cosas que queremos que sucedan estamos acá ¿verdad? y estamos ¿dónde? 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 ¿dónde acá? muy bien y ahora desde proyección perdón como vamos de tiempo porque a mí se me olvida hace requete pasados o bien estamos bien menos mal se me olvida bueno otro tema que ya sería de proyección des en cuenta que aquí dice realizar prácticas profesionales gratuitas eso no necesariamente tiene que ser una ruta formal tú las puedes buscar ¿sí? y de pronto en el tiempo de vacaciones aquí le dicen vacaciones es generar eso y dice uy me hice una práctica de 20 días en tal lado y aprendí esto y esto porque aprender a 100 es la mejor manera de aprender a mí me desespera cuando me dicen pero ah pero ve y yo bueno pero ¿qué tengo que hacer? ¿sí? aprender haciendo genera mucha riqueza cognitiva y es mucho más fácil el aprendizaje sin embargo hay que ser equilibrado yo no me puedo lanzar a la loca a hacer algo sin tener un conocimiento previo una teoría previa hay que tener equilibrio a mí me encanta cocinar pero siempre reviso las recetas de ahí me hago una idea base y después creo otra cosa loca por allá me inventé una paella colombiana que le echó leche de coco o cartagénero y queda rica queda delito tengo que invitarlos queda muy rica entonces hay que mezclar lo que yo voy aprendiendo con la práctica yo empecé con esa paella así como con poquitas cositas y después dije voy a intentar un poquito y vi que quedó rico y no sé qué y no sé qué hasta que llegué hasta que llegué la leche de coco y dije increíble yo no me lo creo y quedó muy rico eso va pasando si yo voy generando estas otras rutas entonces digo ah resulta que en mi carrera lo que más me gusta es la psicología educativa y resulta que hay una comunidad de niños que quedan cerca a donde yo vivo y que puedo hacer prácticas allá los 20 días de vacaciones wow maravilloso hacerlo hay que hacerlo esas son rutas aquí miremos las últimas que son muchas otras pero pues al menos estas que es el tema de asistir a eventos si somos malos los docentes para asistir a eventos ni que se diga de los estudiantes pero los eventos aunque algunos los reconozco de manera humilde son súper aburridos pero súper aburridos pero recontra aburridos pero el secreto de esos eventos es que me relaciono con otros que de pronto en el break de una conferencia que creo que era hartísima una persona me dice algo y digo pero a mi no me parece que es eso y empiezo a hablar con ese otro me empiezo a relacionar los eventos sirven para relacionamiento pero de pronto si tengo una postura más humilde me doy cuenta que aunque era hartísimo aprendí una cosa nueva ese día eso ya es mucho cierto y me voy empezando a involucrar a que me conozcan en Colombia se ríen porque me dicen que conozco a todo el mundo no es que conozca a todo el mundo sino que me gusta relacionarme entonces estos eventos se vuelven un espacio importante que algo aprendo y además me relaciono obviamente yo sé que como estudiantes siempre estamos sufriendo del bolsillo no hay plata para el bus no hay plata para el almuerzo entonces hay muchos eventos gratuitos que yo puedo buscar en mi ciudad y que no valen nada y que además incluso aunque se van a morir de la risa tienen hasta refrigerios y puedo ir chicos hay que quitar como ese paradigma es que es muy caro es que no tengo tiempo no es cierto y esto nos da otro nivel de involucramiento y muchas veces nos sorprendemos como académicos y nos vamos involucrando cada vez más en eventos en conferencias porque es parte de nuestra vida y se va volviendo lo que yo siempre les digo que más me gusta de red de amigos y esos amigos después te dan la mano para generar un proyecto ¿sí? esa es otra ruta aquí algo más específico encontré por ejemplo que el tecnológico de Costa Rica está organizando un evento súper interesante para el 2020 muchachos que se relaciona con la investigación didáctica en las ciencias experimentales si alguno de ustedes está estudiando ciencias básicas entonces ir a este evento sería obligatorio no sólo porque te van a dar mucho más allá de lo que estás viendo en clase sino porque te relacionas con gente que está haciendo grandes cosas esto es otra ruta y por supuesto mi protagonista consentido el observatorio de estudiantes de la UNED esto no es para sentarnos a escuchar las conferencias es para hacer algo con esas conferencias entre nosotros si hoy tres de ustedes después de algo que escucharon dicen hacer algo háganlo y lo proponen acá al observatorio porque además lo puedo decir ya públicamente asumo el compromiso de generarlo en Colombia ya ahora es en serio entonces este es un escenario maravilloso para salirnos del lugar de confort y termino acá quiero hacer un cierre importante con dos elementos uno el emprendimiento no es solo generar empresa es mucho más allá que generar empresa es empezar haciendo cosas que me beneficien que me mejoren que me cambien que impacten como elementos que ustedes pueden ver aquí para después si yo quiero generar una empresa pero si no quiero generar una comunidad de mujeres líderes o si no quiero generar unas amigas que conmigo adelgazan todo eso es emprendimiento para que salgamos de la idea como tan pequeña y desde ya como estudiantes y por último quiero cerrar con esto no lo hago usualmente pero rápidamente les voy a compartir mi experiencia de vida para que dejemos el pero a veces lo ven a uno y dicen no pero es que a usted le ayudaron a usted le tuvo todo la única ayuda si es que he amado el estudio y he sido becada desde kinder hasta la maestría esa es la ventaja si la he tenido pero hasta ahí mi contexto fue muy duro igual que muchos de ustedes viví mucha violencia intrafamiliar maltrato físico aguanté hambre me iban a sacar del colegio igual que de pronto muchos de ustedes están viviendo y no me lo creí yo hice algo radical pero la idea no es que hagan lo mismo la idea es que cada uno busque su camino mi camino fue irme de la casa ponerme a trabajar a estudiar a los 17 años y fue un buen camino pero ustedes seguro tengan otros entonces esto tan rápido que comparto es para que dejen de creer que no se puede porque creen firmemente en que no se puede si creen firmemente en que si se puede las cosas se dan y miren hay mucha ruta y por favor allá los que están conectados y los que estamos aquí ayúdenme a leer esto ¿qué dice acá? la disciplina es el puente entre metas y logros y es la diferencia entre un estudiante activo y uno que sigue lleno de quejas sin disciplina no lo logramos me encantó compartir con ustedes esta tarde espero que lo podamos seguir haciendo y les envío un gran abrazo y para ustedes otro gran abrazo bueno se oye ¿sí verdad? muchas gracias a todos los que pudieron venir a la sala a la sala a acompañarnos el día de hoy con este si se escucha ok no muchas gracias a todos los asistentes a la sala aquí en el Paraninfo en el aula 2 desde Sabanilla y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar por el Facebook Live de la página del Observatorio Estudiantil UNED un saludo a todos los que nos acompañaron de estudiantes y compañeros de la UTN la Universidad de Costa Rica el TEC y de muchas dependencias de la UNED que nos siguieron también estudiantes de todas estas universidades y también de universidades y estudiantes en el extranjero de la red Redic que también estuvieron siguiéndonos por la transmisión de Facebook Live muchas gracias a todos los funcionarios y funcionarias y estudiantes en general de todo el sistema público costarricense y de las universidades en el extranjero muchas gracias a Betty Luz Betty Díaz que nos va a acompañar toda la semana gracias al apoyo mancomunado entre CESET PASE y PROIFET y el Observatorio además al Observatorio gracias por todo el esfuerzo que han logrado los días del Observatorio Adriana y Raúl a los estudiantes que nos acompañaron también aquí apoyando los esfuerzos de los líderes del Observatorio recuerden que el Observatorio Estudiantil es un proyecto en conjunto entre unidades auspiciadoras PROIFET DAES Agenda Joven Federación de Estudiantes y la semana de Betty que va a estar acá dando una conferencia además el próximo miércoles abierta a todos los que nos quieran acompañar en el Paraninfo en la Sala Magna a las 8 y media al 12 de junio la visita de Betty es gracias al esfuerzo también de las compañeras de SESET y PASI terminamos acá la transmisión y espero que les haya gustado mucho la conferencia va a quedar en el Facebook del Observatorio y a todos muchas gracias de nuevo para los que estamos acá en la Sala no se vayan de todas maneras está lloviendo entonces estamos atrapados hay un refrigerio y pueden compartir con Betty un poquito más para que conversen la conozcan más personalmente acá a la salida hay un refrigerio para todos muchas gracias a todos